Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Soy César Cancino a través de csknews.tv. Para recordarte de nuestro evento, primer gran foro de corresponsales ciudadanos este jueves 19 de noviembre en punto de las 10.30 de la mañana. Me haría mucho gusto que nos acompañaras y que puedas también compartir tu opinión y experiencias con nuestros grandes colegas de los diferentes medios de comunicación en la entidad. Jueves 19 de noviembre en punto de las 10.30 de la mañana. Aquí estará pasando el lugar y también quienes nos van a acompañar será durante todo un día, un jueves distinto y especialmente hecho para ti. César Cancino a través de csknews.tv a toda hora, en todo lugar, en vivo, desde el lugar de la noticia.